Siguen conociéndose las quejas de familiares de personas en situación de discapacidad para ser atendidos en materia de salud en Tuluá. Allegados al joven Carlos Arturo Banegas de 19 años, aseguran que han tenido que sufrir un verdadero viacrucis para ser atendido por alguna entidad en salud. Quien tiene una distrofia muscular de UCHES, este niño está postreado en una cama hace más de seis meses. La semana pasada tenía una cita para cambiarle al niño, como él tiene una traquetomía, cambiarle los aparatos que él tiene conectados y resulta que la nueva EPS le negó el derecho a llevarlo en la ambulancia. Y hoy también tenía una cita en buga y también le negaron el derecho al servicio de la ambulancia para llevar al niño a cumplir la cita con un especialista. Espera que esta situación mejore para las personas en situación de discapacidad que a diario padecen las dificultades para acceder a una atención adecuada en materia de salud.